Emilio Portes Gil fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México. Nació el 3 de octubre de 1890 y falleció el 10 de diciembre de 1978. Portes Gil ocupó el cargo de presidente interino de México desde 1928 hasta 1930, sucediendo a Álvaro Obregón después del asesinato de este último. Durante su presidencia, buscó restaurar la paz y la estabilidad en el país después de un periodo de conflictos y tensiones políticas.